Decenas de personas participaron del Cuarto Encuentro Nacional de Misioneros Laicos realizado en la sede de Obras Misionales Pontificias del Perú. Siguiendo el camino de Jesucristo, jóvenes y adultos participaron del Cuarto Encuentro Nacional de Misioneros Laicos. En la reunión los asistentes manifestaron su devoción a Cristo con canciones y oraciones. Durante la actividad, el obispo del vicariato apostólico de Yerui Maguas, Monseñor José Luis Astigarraga dictó una charla sobre misión intercultural de los pueblos indígenas. La misión es esto, llevar al anuncio la palabra de Dios, llevar a Jesucristo a todas estas comunidades indígenas, de tal manera que no solamente sea un conocer intelectual de los indígenas, de nuestro Señor Jesucristo, sino que sea una experiencia de la presencia de Jesucristo en su propia vida. Rafael Ordiores, secretario técnico del Centro Cultural José Pioaza, indicó que estas charlas contribuye a vivir una fraternidad donde salgan animados para continuar impulsando el Evangelio de Jesús. Lógicamente hoy en día hay más medios, hay más posibilidades de llegar a más gente y de hacerlo por medios más adecuados. Entonces esto se está fomentando y está teniendo respuestas mucho más amplias, tanto en el nivel de acceso a estudios, acceso a seminarios, participación en lo que es la pastoral de las comunidades, ya no es solamente algo exclusivo de agentes externos, sino también que los propios nativos participan de una manera mucho más decidida. En la reunión también participaron el viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra, y misioneros laicos del interior de nuestro país. El Divino Encuentro tuvo lugar en las instalaciones de las Obras Misionales Pontificias, ubicado en el distrito de Lince.